¿Las por los 50 bits? Con los 1500 bits me muestras tu historial de búsqueda. Madre, qué gusto. Me acabo de masturbar ahorita que me estaba bañando. Ay, bueno, rea. Ahí, ¿qué tenemos por acá? Panel de control de YouTube. Me encanta ver los millones que dan mensual. Emojis que utilizo para el título. WhatsApp. Me busco a mí mismo porque soy un narcisista de mierda. Emojis porque me fascinan los emojis. Viendo videos de Clavero. Los chile más picados. Viendo videos de Wismichu. Algo muy normal, la verdad. Algo muy normal. Algo muy, muy normal. Tweet. Me da miedo seguir bajando, marique. Que haga por ahí bien raro. Los 2500 bits más fáciles de mi vida, huevón. Gracias, locochón. Locochón, la verdad es que yo siempre me pajeo en el celular, sinceramente. Yo siempre me pajeo en el celular. Este es pez. No hay nada raro. Ay, con horrea me salvé, huevón. Me salvé. No tengo nada de porno, marica. Me sorprendí a mí mismo, con horrea. Ok, locochón. Entonces vamos a TikTok me pajeo poniendo hola. Yo pongo hola en TikTok, que es una palabra clave. Y, bueno, ya. Bro, ¿por qué aparece en su historia el Pablo desnudo montando polla? No, no sé. No sé por qué, marica, buscó hola y me salió un video de Kareli Ruiz, huevón. Marica, ayer me salió un TikTok, que se los tengo que compartir. Ayer, mientras defecaba antes de acostarme a dormir, me salió un TikTok, huevón. ¿Qué de puta TikTok, huevón? Es que suena muy caja, huevón. Es que me encanta, huevón. A ver, ¿yo a qué más le hago me gusta estos días, huevón? Yo seguro que aquí en mí me gusta, no hay ni un solo culo. Y si hay un culo, ¿será el de Pablo 8 o el de Valeria? Bueno, pero... ¡Ey! Luis, hijo de la gran puta. Estos likes los acaba de dar Luis. Luis Carechimba. Hola, ¿cómo tú estás? Todos sabemos lo buena que tú estás. Todos queremos... Te voy a quitar el acceso a mi cuenta de TikTok. ¿Cómo comerte la fistibón de Mr. Bean? Tener cuidado con los dedos si eres del mismo color de la fistibón. Cuidado, muchachos. Tutorial para comerse una fistibón. Tutorial para comerse una fistibón de Mr. Bean. Porque llegaba el caso. Si vas muy rápido, pasa esto. Te puedes morder el dedo confundiéndolo con la fistibón. Por eso, cógela de la puntita. Y le prenden una gorra a camión. Yo le dije... J.H. tenía un camión metido en la pieza. ¿O qué putas? Volví con la leche. Listo. Uy, marica. Eran épocas de hambre. Eran épocas de hambre, huevón. Bueno. Se vino. Tres. Eran épocas de hambre, marica. Es que puedes realizar tus donaciones por NX. Y te ponía el QR y a canto a la hijueputa pantalla. Acá ahí pone el QR de toda la pantalla, huevón. Eran épocas de hambre, eran épocas de hambre. ¿Y acabaste de ver Shingeki? Sí, ya me terminé Shingeki, huevón. Qué hijueputa anime. Mi anime favorito. Bueno, tampoco se me haya visto muchos. Me he visto Dragon Ball Z, Shingeki y Death Note. Me he visto los tres. Pero de los tres, yo creo que el que más me gustó fue Shingeki. Bueno, y Dragon Ball, obviamente. Es que Dragon Ball me lo vi muy chiquito, entonces como que tengo vagos recuerdos. Pero Shingeki, papi, bah. ¿Cuál es la cadena de comida rápida más rica de Colombia? De comida rápida, porque, a ver, yo voy a tirar aquí un facto. El restaurante de cadena más rica de Colombia es Crepes and Waffles. O comida J.H. Cresper y Waffers. Todos estamos de acuerdo. Y la persona que no opina así es porque es un estúpido. La verdad, es estúpido. Bueno, está muy a la par con Frisbee. Cresper y Waffer y Frisbee. Están ahí a la par peleando por cuál era mejor. Pero de comida rápida, tipo perros, hamburguesas, pizza, por ejemplo. El Corral. Es rico, pero no sé, weón. O sea, el Chipopas de la calle, porque estamos hablando de restaurantes de cadena. El Corral, dicen ustedes que es la mejor. No sé, yo vivo en USA. Oh, tan agrandado, tan honrado, como vine a chicanearnos a todos que viven en el primer mundo. Tierraquería es muy buena. En la parte del país donde ustedes viven, venden tierraquería. Bof, tierraquería buenísima, marica. Tierraquería buenísima. ¿Y sabe qué? En Cali hay una muy buena que se llama TDT, pero solo está en Cali. O sea, tienen como mil locales, pero solo en Cali. O sea, cada dos casas hay un TDT en Cali. Pero es buenísimo, marica. Tierraquería es muy buena. Buah, marica, me dio la gana de pedir un tierraquería, pero no. Porque soy un chico que está a punto de cambiar sus hábitos y su vida para mejorar físicamente. Y así poder perder la virginidad. No me voy a pedir una salchipapa. Digo, una hamburguesa. Voy a comer un huevo revuelto con arepa ahorita. Como una persona sana que se preocupa por su física. El corral está rico, pero TDT es muy bueno, weón. TDT es muy bueno. Aquí en Medellín hay unos muy famosos que son muy buenos. Son calidad-precio porque las hamburguesas valen menos de 20 luquitas. El perro también. Que se llama Los Perritos. Marica, en Medellín en cada puta esquina hay unos Los Perritos. Estos. Estos maricas no dominan la ciudad porque no les ha dado la puta gana. En cada esquina hay un marica de estos, de Los Perritos. Son rápido, es bueno. Está bien el precio, weón. Pero sí, son buenos, la verdad. No sé si en sus ciudades también hay, pero aquí en Medellín, marica, hay muchos dedos y son buenísimos. Medallo hicieron una hamburguesa de Sancocho. ¿Qué? ¿Hamburguesa de Sancocho? Uy, pana, yo no le puedo creer. Uy, marica, yo no le puedo creer. Hamburguesa de Sancocho. La idea de un paisa. Me cago en la puta. Yo solo espero que ese negocio no haya quebrado para ayudarlo a probar y hacer un video. Ay, marica, qué asco. Yo voy a tirar un facto de factos, no sé por qué estoy tirando tantos factos, pero el Sancocho está sobrevalorado. El Sancocho no es muy rico que digamos. A mí me sabe a mierda el Sancocho, yo nunca como Sancocho, a mí no me gusta el Sancocho. Está muy sobrevalorado. Pero Sancocho con hamburguesa, weón, gas. No estoy diciendo que el Sancocho sea maluco, estoy diciendo que está sobrevaloradísimo. El Sancocho no es tan bueno, weón. Papi, el Sancocho cae como pincha al culo un primero de enero, un 25 de diciembre o en un paseo a un río. De resto, decir que hoy, qué rico un Sancocho. Ni por el putas. Aquí abajo en el Instagram de la presentadora. Mierda, no. Qué asco, marica, qué asco, weón. Y el Sancocho parece hecho con agua del río Medellín. Polémica en redes sociales, una preparación que sería de temporada para celebrar el Día de la Independencia. No, weón. Y que resalta los ingredientes tradicionales de Colombia. Yo un día me levanté y dije, no, voy a hacer una hamburguesa de Sancocho. Un día me levantó y dijo que iba a ser la peor cochinaba y está jamás en la historia de Colombia. Dios mío. Joan Steven, perdón, weón. De pronto su local de hamburguesas debe ser delicioso, marica. Pero qué puta mierda idea. Marica, es que, o sea, la idea era que uno coja la hamburguesa y la remoje en la sopa como si fuera salsa. O sea, como el Sancocho fuera de la salsa. Entonces se coge la hamburguesa, la remoje y se la cuí, marica. Uy, no, 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 marica, se ve tan, se ve tan asqueroso de Sancocho. Uy, Dios, uuuh. Uuuh, no, marica, no, 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 no. Nadie no lo puedo creer. Uuuh, no, 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 sí, una puta mierda, weón. Uy, no, marica, qué vaso. Porque empezó hablando paisa y terminó hablando como venezolano, jueón, porque... Escúchenla, escúchenla, el cambio de acento. Paisa, pero... Todos los días. Ya voy a hacer un sancocho. En cambio, aquí tengo todos los sabores. Todos los días. Sigue, sigue, sigue. Uy, no, marica. Gas. 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 Uy, no, marica. No, no. Uy, marica, no. Uy, no. Pero, huevón, ¿verdad? Que a mí me cucha los domingos, huevón. Después de que llegábamos de misa a 10 de la mañana, mi mamá hacía hamburguesas con sancocho, huevón. Claro, y mi mamá me ponía una pistola en la cabeza para que yo remojara mi hijueputa hamburguesa en el sancocho y me la comiera. Cómo me puedo olvidar esos domingos, por Dios. Qué asco, marica. ¿Quién se le ocurrió esto, huevón? No, marica, no, 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 no.